¡Adiós! 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 ¡Despajaro! 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 ¡Por la trinchera! ¡Elimínenlo! ¡Granada enemiga! ¡Al otro extremo de aquellos barriles! ¡Elimine su batería! ¡A la B! ¡Infantería nazi! ¡Al otro extremo de aquellos barriles! ¡Abran fuego! ¡Nazis! ¡Defren de aquellas cajas! ¡Vamos! ¡Acaven con ellos! ¡Cuidado, granada! ¡Gracias! ¡A la B! ¡Infantería! ¡Gracias! ¡Al otro extremo de aquellos barriles! ¡Vienen por el este! ¡Cerca de los mariles! ¡Frencia a nosotros! ¡Enemigo abatido! ¡Frencia a nosotros! ¡Froom! ¡Fremisa a nosotros! ¡Frencia a nosotros! ¡ sparamoto a nosotros! ¡ knotos! ¡Déjenme nada de mal a largo de aquí! ¡Recargando! ¡Despajado! 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 ¡En la derecha de la avenge! ¡Eto'l! ¡Laner! ¡Laner! ¡Eso está hecho, señor! ¡Recargando! ¡Aquí tendrán un remanel de aquí más mal! ¡Que nada, remanel! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Urni! ¡Todo se ha cubierto! ¡Maldita sea! ¡West! ¡Eh, cúbranme! ¡Tengo que recargar! ¡Hombre abatido! ¡No te levantes, historia alemana! ¡Al nazi! ¡Cerca de los matos de arena! ¡Al norte! ¡Wesh! ¡Eh, cúbranme! ¡Tengo que recargar! ¡Una ametralladora! ¡Es una MC-42! ¡Granada enemiga! ¡Venez! ¡Criento en esa trinchera! ¡Venez! 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 ¡Amerikanische Truppen! ¡Señor! ¡Venez! 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 ¡Una ametralladora! ¡Es una MC-42! ¡Horra abatido! ¡Specialist! ¡Eh! ¡Undame! ¡Tengo que recargar! ¡Venez! ¡Venez! ¡Despejado! ¡Alemanes! ¡Cerca de los sacos de arena! ¡Alemanes! Al otro lado de la trinchera, ¡disparen a esos cabrones! ¡Cuidado! ¡Jalama! ¡Infantería Nazi! ¡Por la trinchera! ¡A suroeste! ¡Michael! ¡Cúbranme! ¡Tengo que recargar! ¡A mí! ¡A mí! ¡Juntos a la trinchera! ¡Frente a nosotros! ¡Michael! ¡Ven! ¡Cúbranme! ¡Tengo que recargar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cierrón alemán! ¡Batería de arriba! ¡Al otro lado de los parros de arena! ¡Al subeoeste! ¡Qué alemán! ¡Hombre abatido! ¡Una muerte más! ¡Mirad! ¡Recargando! ¡Quítenme a los alemanes de encima, ¿vale? ¡Que no te levantes, Scoria Alemana! ¡Alemanes! ¡Cerca de los sacos de arena! ¡Pónganle a los alemanes! ¡Alemanes! ¡Liquidado! ¡Va! ¡Recargando! ¡Quítenme a los alemanes de encima! ¡Alemanes! ¡A pie de Médic! ¡Plusos! ¡No os 아버an es! ¡Alemanes! ¡Alesta! ¡Ar we�OT! ¡Oh! MOhee助! ¡ŁPus! ¡Free de Médic! ¡No os ráfor! ¡Gen 귀idado! Detaires ya entramed. ¡Rápido, prens! ¡Vamos! 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 ¡Vanas! ¡Se estraída! ¡Cuidado, prensa! ¡Vamos! ¡Vamos! O ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos por el este! ¡Hardemann, recargando! ¡Titente de los alemanes encima! ¡Infantería alemana! ¡Fuelta de esos cajones, vienen por el este! ¡Mama! ¿Qué? ¡Necco King! ¡Ihmusna! ¡Garden! ¡Gracias!